4 equipos y 4 campos 4 equipos y 4 campos 4 equipos y 4 campos aquí se tiene que este equipo se tiene que entrar a traer los aros allí otro material y otro material y allí otro material para traer todo el campo y llenamos a traerlo para lo más rápido posible luego en cada campo hay una colchometa y cuando vamos a traer todo el material a nuestro campo por relevo nos vamos rechazando la colchometa así a traerlo y que antes de ir con gano y luego agarramos la colchometa el material, por ejemplo, si no hay mucho pago en el foro no podemos lanzar pero por ejemplo el gano no podemos lanzarlo y de uno en el lado el gano va a llevar todo sabe que no sale, sale no, 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 no aquí va a traerlo aquí va a traerlo aquí va a traerlo aquí va a traerlo no 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! Alberto... Ya acaba, Alba, ya acaba. ¿Te vas a decir algo? Para recoger las cosas. ¡Gracias! 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 Por favor, material... Espera.